Mi nombre es chévereis, soy Carmelo y estamos en Reimsich Amigos, ahorra en grande Juegos a menos de 10€ Donde ya sabéis que Neneva Patrocinador del canal desde hace varios años Vale, dicho esto, tenéis enlace en la descripción Para que podáis ver juegos Super baratos que hay absolutamente de todo Y por cierto, creo que todavía sigue para llena oferta El Helldivers 2, me lo voy a comprar Prometido, jurado, la verdad He terminado después de un mes el tema directo Del tema de los drops, todo esto, voy a jugarlo Porque me parece una pasada el Helldivers La verdad, dicho esto Amigos, eliminan las miras Akoj de las armas de Mozi y de Thor Vale, para todas aquellas personas que no lo supieran La pedía Ronnie en Mozi Le habían implementado una mira Akoj y también ocurría ahora mismo Con la Uzi, vale, o el arma en el que Le pusieron a Thor, vale, tanto una como otra Tenían las miras Akoj, pues bien, después de unos cuantos Días en este server, las han quitado Me parece más que normal, actualmente no tienen Miras largas, porque como ya sabéis, las miras largas ya Como tal no existen, solamente están las 1.0 Bueno, están las miras de hierro Miras 1.0 Miras 2.5 y 3.5 No hay miras intermedias No hay miras 1.5 Como ya se van desapareciendo Entonces pues, tal ¿Qué ocurría? Que como dije hace un par de días en los vídeos de Youtube Llega la era de las Akoj, vale En defensa habían puesto muchísimas Akoj En ataque habían puesto muchísimas Akoj ¿Qué ocurría? Que era infumable Era injugable jugar así en defensa ¿Vale? O sea, porque Uno Es en el tercer server Que ya después la gente se lo toma mucho menos en serio Dos La gente suele hacer ir a Bueno, el meta que tenemos actualmente ¿No? De correr y matar Correr y matar Ese meta que dice Remus y Sis Que no quiere Pues lo han favorecido Con el tema de implementar Minas Akoj A prácticamente todos los defensores Que ha ocurrido Que se las han quitado ¿Vale? Me parece bien Personalmente me parece muy bien Y ahora vamos a ir con la segunda noticia Aunque tengo por aquí más que otras Más cositas ¿Vale? Por cierto Si queréis enteraros de este tipo de cosas ¿Vale? Bueno, tanto a nivel de información En el momento en el que sale A nivel de De la filtración incluso Porque esto es directo en la filtración y tal Seguidme en Twitter ¿Vale? Ya que bueno Como ya sabéis Va a haber Bueno, no va a haber Year Pass Es decir, no va a haber pase del año Si lo vamos a tener Una nueva membresía ¿Vale? Ahora iremos bien Nuevamente Caramelo barro a SP Seguidme Así os enteraréis de todo Gente Han añadido la mira Akoj A Deimos ¿Vale? Justamente acabemos por aquí Acaban de meter a Deimos La mira Akoj ¿Vale? Era uno de los pocos operadores Que no tenían la mira Akoj Y por cierto Hace unos días hice el vídeo De este es el listado De todos los operadores Que tienen la mira Akoj En ataque dije Prácticamente todos los operadores La tenía Más que nada Pues no podemos especificar Obviamente Bleach no va a tener La mira Akoj ¿Vale? ¿Que va a tener una pistola? Un poco extraño ¿No? Ahora un poco extraño Que una pistola tenga una mira Akoj ¿Vale? Que va a parecer un telescopio Pero bueno Me parece una muy buena idea La verdad Porque de hecho era raro ¿No? O sea si todo Literalmente todos los operadores En ataque Prácticamente todos Los operadores en ataque Que tenían miras largas Porque Deimos no ¿Sabéis? No sé De hecho estaba metiendo Estos últimos días Cuando estaba jugando con Deimos Que por cierto Estaba probando Deimos Porque estaba en los teserres ¿Vale? Cuando estaba jugando Estos días con Deimos Literalmente No utilizaba el arma principal Porque digo Por lo que sea Las miras 1.0 Ya no me gustan No me apetece utilizarlas Entonces me gusta utilizar las miras largas Este personaje no las tenía Pues nada Literalmente iba con la escopeta equipada Cuando estaban a larga distancia Había con la pistola Cuando estaban a corta Sacaba la escopeta Literal ¿Vale? Igualmente es una Creo que es una buena combinación Pero bueno ¿Qué os parece este cambio de Bueno no de última hora ¿No? Al final lo digo Aquí chapó Purvisoft Muy bien Purvisoft Han tardado bastante poco En reconocer que se han equivocado Aunque oficialmente no han dicho nada Pero bueno Vamos a entender esto Como un Tenéis razón La hemos liado un poquito ¿Vale? Por el hecho de que Deimos necesitaba tenerla Cogesía o sí Ya que todas la tiene Y sería estar en desventaja Con respecto a todos los demás Y con respecto a esto A ver Como justamente comentaba por aquí Chapó Purvisoft ¿Vale? Oye La habéis arreglado Arreglado rápido Al final Si esto salió el día 26 Los de server Ayer día 1 Ya estaba arreglado Por lo que me parece guay Pero por otro lado Como me parece bastante Desfavorable ¿Vale? O sea Es meter demasiada ventaja A los defensores El meterle una mira a Cog ¿Vale? El meterle una mira larga A muchos defensores Además defensores que me dices Si me dices que todos los defensores Que son blindajes pesados O salud pesadas Como Doc Rook Tachanka Tienen la mira a Cog Te lo compro ¿Vale? Perfecto Ahora Que me pongas personajes Que son blindajes O mejor dicho Que son personajes rápidos Que son utilizados Para romear Para ser Literalmente unos fraggers E ir a por los kits Que me pongas miras En esos tipos de operadores No les veo el sentido ¿Vale? Porque la gente se alegró mucho Cuando quitaron las miras 1.5 Cuando se las quitaron a Warden Porque decían eso de Ay por fin Hasta luego Los main Warden Tal y cual Digo Es que da igual Los main Warden se han ido Pero ahora van a volver Los main Mozi Los main Thorn Los main En este caso Porque han desaparecido también Pero Literalmente vamos a tener Lo mismo que ocurría con Warden Pero en otros operadores ¿Vale? ¿Por qué? Literalmente porque tienen Miras largas Punto ¿Vale? ¿Cuál era mi idea Cuando me enteré De que van a hacer cambios A las miras? Literalmente mi idea Y no creo A ver Es mi opinión obviamente ¿Vale? Esa es mi opinión Tampoco la doy como la más válida ¿Vale? Pero llevo mucho tiempo en R6 Sé cómo funciona el juego Sé cómo funciona la gente Y mi opinión es Si pusieran las miras 1.5 A todos los operadores Tanto en ataque Como en defensa Creo que el juego Sería mucho más equilibrado ¿Vale? Porque se acabaría Esto de aquí ¿Vale? Que al final la gente Utiliza estos operadores Porque tienen miras ACO Es decir O das todo O no des nada ¿Vale? Nada de dar las miras ACO Que son las miras 2.5 A ciertos operadores Porque entonces lo que va a hacer La gente es lo que hacía Antes con Warden ¿Vale? Elegir esos operadores Por sus miras Y no por su habilidad Ahora Lo vuelvo a repetir En mi opinión ¿Vale? Si tú das todo a todos A la gente le va de igual Que este personaje Que tenga una mirada ACO Porque el personaje Que más le gusta a él Con su habilidad También la tiene Entonces va a elegir Antes a ese operador Por su habilidad Que por otra cosa ¿Vale? Igualmente Mira cogen este tipo de operadores Con estas armas tan rápidas No lo veo ¿Vale? Que es muy divertido Está guay y tal Muy gracioso ¿Vale? Lo típico de Sí, sí Muy gracioso el niño Pero por favor Que se baje ya de ahí ¿Vale? Literalmente es esto ¿Vale? Muy bien Pero bueno Amigos Simplemente quería anunciaros esto ¿Vale? Que hicieron el cambio Hace Pues justamente en el día de ayer Yo lo he puesto esta mañana Porque justamente el día de ayer Ya terminé el tema de los drops ¿Vale? Que estuve unos 20 y pico días en directo Desde el día 10 de febrero Sin parar Haciendo 12 horas diarias y tal La verdad es que ha sido increíble De hecho Tengo por aquí los números Dice Canales más vistos de Rainbow Six En el Six Invitational de 2024 ¿Vale? Y como veis En el top número 7 Estamos nosotros ¡Eh! Te lo digo Detrás me viene Spoint Viene Ozzy Delante me tengo a Bueno A que conozca ¿Vale? No me engañaros Tenemos a Shrove Tenemos a King George Tenemos a Raza Tenemos a Jinzy ¿Vale? Una maldita ¿Veis? Tenemos aquí el gráfico ¡Eh! Súper orgulloso La verdad Súper orgulloso Aquí estamos ¡Eh! Canal Español Único canal hispano Hablante En el top 10 De canales más vistos Del Six Invitational de 2024 Una barbaridad ¿Eh? Te lo digo Me ha encantado la experiencia Me ha gustado muchísimo Ha sido un palizón Obviamente merece la pena ¿Vale? En cuanto al tema de ingresos Por eso se hace más que nada más Pero tengo que decir Que me lo he pasado muy bien ¡Ah! Increíble La verdad Increíble También hace unos días Bueno También más por aquí ¿No? Justamente Sí Top streamer De la cuarta semana De Invitational tal y cual La verdad es que A mí personalmente No sé a vosotros A mí me gusta mucho El tema de los números Las estadísticas Y no por presumir Pero oye Joder Me siento muy orgulloso ¿Vale? De estar entre los Diez creadores más vistos Del mundo En el R6 A mí personalmente Me parece un pedazo de orgullo Me parece un Olito polla moreno Literalmente ¿Vale? Pero bueno Dicho esto Amigos Esta va a ser La skin de la temporada Como ya sabéis De hecho esto ya se mostró Oficialmente No esta imagen Pero bueno Me parece bastante guapa Sobre todo por estas líneas blancas En las pistolas Que queda brutal Mi gente Sin más Por supuesto Síganme en Twitter Que ya que estoy bastante activo Por ahí siempre Y oye Os vais a enterar de todas las noticias De absolutamente todo Y de todo en general ¿Vale? Amigos Sin más Nos vemos Otro día con más y mejor Por supuesto Adiós Bye bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo